Un menor de 14 años perdió la vida luego de haber caído de un árbol de mamón en hecho sucedido en el municipio de Codaz y Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones suministradas por las autoridades, el menor se resbaló y cayó al suelo presentando golpes en la cabeza. Fue trasladado a un centro asistencial en donde falleció. El niño se fue a coger mamones a un árbol y se subió hasta el copito y se le partió una rama, cayó sobre una tabla y lamentablemente el golpe fue muy fuerte en la cabeza. Se sufrió un trauma cranoesofálico fuerte cuando llegó al hospital de Agustín Codazzi pues ya iba muy inconsciente. Lo remitieron de inmediato para acá y ya llegó sin signos vitales. Él tenía 14 años de edad, se llamaba Jaime Luis Guerra Ortega y estudiaba en el colegio Francisco de Paula Santander de Agustín Codazzi. Pues sí, toda la comunidad codazense está consternada con este hecho, pues eran unos niños sanos, no se metían con nadie, solo que cuestiones de muchachos se subieron a coger esos mamones y lamentablemente tuvo esa circunstancia tan negativa. Sí, que por favor estemos más atentos de nuestros niños, el cuidado y todo de ellos es nuestra responsabilidad. Por muy jóvenes o muchachos que sean, pues hay que estar siempre pendiente de ellos, dónde están y a qué están dedicándose.